Aguachica se viste de fiesta para dar inicio a sus tradicionales celebraciones patronales. La jornada inaugural promete hacer un espectáculo con una serenata a cargo de músicos y artistas locales que resonarán en las calles del municipio. Estamos reportando desde el Polideportivo las ferias aquí en Aguachica porque hoy celebramos con un concierto y esa excelente serenata y juegos pirotécnicos en este escenario. Las citas hoy desde muy temprano para que puedan venir en familia y disfrutar. Como podemos ver en las imágenes ya el montaje está bastante avanzado y pues los organizadores dicen que tienen pues están ajustando algunos detalles para lo que será esta gran noche de los cumpleaños del municipio de Aguachica. 276 años de hacer historia y de también construir un municipio que tanto amamos y que tanto queremos. Así que a disfrutar de estas fiestas que será el día de hoy 15 de agosto y mañana 16 en los cumpleaños oficiales. La serenata estará a cargo de Ángela Ramos y también nuestras hijas de Aguachica, Karen Liz Araso, entre otros artistas de aquí de la localidad que le cantarán al municipio en sus cumpleaños. Los organizadores invitan a las familias a participar en esta primera jornada diseñada para el disfrute de grandes y chicos. Se espera una gran afluencia de público local y visitante de otras ciudades y municipios aledaños. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.